hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de diseñador gráfico cuando my craft así es o sea yo verdad entonces vamos a salvar aquí el soldado ryan soldado ryan como te metiste ahí porque porque te caíste que andaba haciendo andaba jugando que no al soldado rey no estaba cuidando y de repente me imagino yo que llegó un creeper y él se lo chingo entonces este pero ya no pudo subir no puedo subir el güey entonces vamos a ayudarlo porque no porque nuestro guarura nuestro chalán puede subir ahí creo que no era tranquilo soldado ryan aquí estoy yo para salvarte yo vengo por ti vieron la película salvando al soldado ryan creo que así se llamaba en español no te preocupes amigo aquí estoy yo soy soy phantom tu amigo sincero sincero muy bien a ver la idea es de que te subas por la escalera no te tires güey vale la pena vivir no lo hagas no lo hagas amigo yo te quiero tranquilo vamos a ver no quiero quitar el agua de ahí porque puede servir después pienso yo tal vez quien sabe ideas pero bueno amigo a ver te voy a hacer bastante espacio que estás estás grandote estás muy alto y yo estoy chaparrito yo que por en todos lados en serio yo hasta en la cajuela del carro que por aquí este sí hay varios hay varios que me conocen así en persona eso es amigo súbete que me conocen en persona si estoy chiquito o sea no van a a pensar que soy una madresota y no para nada este sí al alcapón le llego a la cintura no no es cierto no es cierto no le llego al albiner le llego al estómago no 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 es cierto este no pero si nos miran en las fotos tenemos fotos ahí en mi instagram por cierto síganme en instagram ahí está en ahí está en mi descripción en la descripción no lo hagas amigo espérate tranquilo no no importa que estés alto te queremos así te queremos a ver tranquilo hey tu monje ayuda ese anda buscando al novio seguramente se recuerdan en el episodio pasado oye una araña en el episodio pasado en el episodio anterior estaba él con su con su novio con su novio en serio sí yo te vi ahí estabas nada dice nada no estaba ahí no es cierto tú no viste nada cállate cállate está bien me voy a callar pero tienes que sobornarme tienes que darme algo no mejor no no le pidamos nada porque no me va a dar otra cosa me va a dar el durazno el melocotón ok encontramos aquí una mina bien una mina la mina estos monjes yo pienso que nos van a hacer un buen negocio después algo va a pasar aquí se imaginan si de repente en el futuro hacemos mucha dinamita y explotamos todas las casas explotamos todo puede pasar no sé ustedes pendientes a los vídeos de suscríbanse y activen la campanita para que le haga piling 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 es otra cosa el piling el piling le hace piling ok bueno entonces este si activen la campanita para que para que no para que les haga piling sino para que le lleguen notificaciones verdad de cuando subo nuevos vídeos me he dado cuenta en youtube de que las notificaciones están mejorando o sea no están así como que dice al 100 pero si ahorita hay una temporada que me da cuenta que están mejorando soldado ryan te queremos bien el soldado ryan está ahí cuidándonos bueno entonces vamos a les voy a enseñar dónde vamos a hacer en mi mi casa mi mansión mi humilde jacal el jacal así mi pequeño rancho un pequeño ranchito que vamos a hacer en estos lugares donde vamos a tener aunque sea un burro eso y no hay güey se echó un pedo va a suerte eso no no te cae no no te caigas cuánto no te cae bueno no me quiere alguien sabe cómo se toman los burros ok si no saben pues no me digan pero si saben déjenlo en los comentarios cómo le hago para tomar un burro quiero tener un burro así me dicen a mí eres burro ok me puedo subir a las vacas no me puedo subir a las vacas no se puede se debería de poder subir uno a las vacas yo recuerdo que cuando era niño me dijeron te quieres subir a una vaca y yo dije muy acertadamente y así muy seguro dije en él no me quiero subir a una vaca me daba miedo a las vacas pero o sea tenía yo que digamos es un phantom de de siete años o sea que que en ese tiempo pues ni siquiera limpiarse las nalgas bien sabía entonces este no tampoco verdad si yo me limpiaba bien no sé por qué los calzones blancos quedaban con una rayita café pero bueno no sé por qué me imagino que no estaban bien lavados no sé pero bueno yo sí yo sí me limpiaba bien pero si no me quise nunca me quise subir a una vaca a lo más que me pude subir de animal fue un caballo me subí a un caballo no tuve una buena experiencia o sea el caballo imagínense yo tenía de un phantom de ocho años pónganle ustedes un phantom de ocho años y me vamos a un parque verdad con mi abuela verdad y y pues nos lleva me lleva con mi hermano también nos lleva mi abuela al parque y en el parque tenían unos caballos que podías tú rentar y te daban una vuelta así un paseo por el alrededor del parque entonces pues tranquilos me suben al caballo todo va bien empieza a caminar unos cuantos pasos y de repente que se me ocurre a mí tocarle el pelo del caballo así el pelo de la cabeza pero este pelo del caballo y dejámoslo ahí y yo sé que se lo toco y el caballo que se para en dos patas y el dueño ahí que iba ayudando a los dueños del caballo este a lo lo para dice y tranquilo pancho tranquilo tranquilo no pasa nada y ya me bajaron y ya nos fuimos eso es la mala experiencia y no me volví a subir nunca a un caballo jamás bueno se está haciendo de noche es hora de ir a dormir vamos a ir a dormir a la casa que nos dieron una gran casa la más grande de este lugar antes de que vayamos a explotar por aquí y eso es tenemos una casa vamos a dormir tenemos una oveja también al lado excelente excelente señor monje esa es mi cama quítate de ahí güey por favor levántate no creas que me voy a acostar ahí contigo qué te pasa qué estás pensando de mí esos monjes jotos primero se estaba besando ahí con el otro en el parquecito y luego quizás hasta se acuesta con la nariz para arriba qué pedo y ahí no cabemos los dos ni modo que me cueste arriba de ti no hay no que por ahí no que por qué voy a hacer entonces voy a tener que irme a otra otra casa aunque quédate ahí por esta noche nada más por esta noche la próxima noche te quedas a dormir en otro lugar o te quedas allá afuera en el parquecito ahí en la noche con tu novio ok sin serio ahí está el novio también ok ok me voy a otra casa no importa déjenme una casa más chiquita qué pedo por qué hacen eso en la casa más chiquita me mandaron hasta la hasta allá o sea phantom aquí no qué barbaridad cómo hacen eso no me quieren pero bueno se hace lo que se puede verdad se están quemando los los calacas no tienes buena puntería ay güey ay se me hizo chiquito chiquito hasta se me se frunció todo qué pedo con los creepers qué les dieron de comer o qué no voy por mis cosas rápido qué les dieron a los creepers de ahora en esta versión de minecraft que no hombre yo me recuerdo que antes podía te quedaba aunque sea uno o dos corazones ok pero no aquí está todo al fin todo tranquilo qué bien tengo todas mis cosas ay ay güey ok mucho para tu tranquilidad ese sí ese sí no me reventó pero ok qué cardíaco está este lugar qué pacífico qué tranquilo sí cómo no creepers con dinamita ese no es dinamita es bomba atómica tenía el otro ok no viene nada no viene nada hasta chiquito se me dice así bien bien chiquito así bien fruncido así entonces este qué pedo con los creepers ya no juego así ya no quiero jugar voy a terminar traumado este juego mejor me voy a ir a jugar fortnite ya no voy ahí está más tranquilo no ahí no está tranquilo fortnite hasta cada rato te andan te andan tirando te andan tirando eso sonó feo también la mente de ustedes yo lo digo todo vamos a mantener esto kit friendly por favor no vamos a decir palabrotas no vamos a decir nada en doble sentido ok todo lo mantenemos a un nivel donde niños y jóvenes adultos pueden disfrutar este este video ok muy bien continuamos como si nada hubiera pasado como si nunca hubiera muerto esa casa es la que me dieron y ahí voy a dormir esta noche se los prometo si se los prometo voy a dormir en ese lugar ojalá no aparezca de nuevo ahí el señor el señor monja porque si no va a estar cabrón ok aquí pienso que podíamos minar podemos encontrar más cositas bien ok excelente bueno entonces podría hacer una mina aquí necesito piedras necesito piedras bien ok si sirve para la mina ok si ya me quedé en shock por esa explosión bueno entonces ya terminé de minar algunas algunas piedritas que necesitamos lo que pienso hacer ahorita es de que en este lugar vamos a hacer una casa una mansión porque no quiero seguir de de huésped querido por los monjes verdad no quiero seguir allí entonces pues voy a agarrar mucha piedra y vamos a hacer no la voy a hacer de así de de cobalt o piedra labrada quiero hacer la mina este quiero hacer la mina bueno la mina la quiero hacer aquí abajo obviamente pero la casa la quiero hacer este piedra cuando la pones a cocinar y hace ladrillos de piedra así la quiero hacer que sea una de clase con mucha clase escucho mobs ok vamos a empezar entonces a preparar el terreno para hacer nuestra mansión esa mansión va a ser algo si quieren la pueden ir copiando ustedes también no hay problema copienmela copienmela porque la mansión va a estar perrona va a ser una mansión de tres pisos según mi mis ideas mis planes verdad o sea como como diseñador gráfico bueno que soy entonces hago buenas ideas soy creativo bueno se supone si este ok vamos a empezar desde aquí y vamos a primero lo que voy a hacer es que voy a medir lo que va a ser el perímetro o sea el área lo voy a marcar donde va a estar nuestro terreno para nuestra casa ya ves como en la vida real cuando vas a crear bueno vas a crear una casa vas a construir una casa vas a construir una casa navidad real pues tienes tu espacio tu terreno está limitado donde puedes construir no te vas a pasarlo del vecino entonces vamos a empezar aquí aquí así todo va bien todo va bien todo va excelente vayan ustedes contándole y ustedes van a ir viendo cuánto van a ser todas las medidas ustedes las van agarrando y bueno ya más adelante si ustedes quieren pues ya les podría hacer un tutorial de cómo hacer esta mansión pero para mí entonces pueden ir copiándola como ustedes como a ustedes les ayuda la imaginación y lo que van viendo tal vez nos lleve varios episodios pero bueno estos amigos ay tengo que rellenar acá tengo que rellenar hasta podría servir como una mina como un sótano no sé bueno ideas mías no me hagan caso verdad o sea es lo bueno de un diseñador gráfico es tiene unas ideas muy locas a veces verdad si ustedes están diseñando hoy no sé qué me pasa que no puedo hablar si ustedes están trabajando pensando trabajar como diseñadores gráficos bueno es importante que sean creativos verdad porque no que se pongan creativos ya se está haciendo de noche ya me di cuenta pero vamos a colocar esto es importante que sean creativos bien ah qué bonito el atardecer vamos a colocar estos acá y me voy en chinga para mi cama para mi casa la casa grande ok y esa vaca se me queda viendo así como que y este qué está haciendo ok no pasa nada vaca no pasa nada esta no va a ser tu casa vaca esa va a ser la mía la mía ok a ver este así acá con eso tenemos más tenemos más pero nos vamos a la casa señores nos vamos a la casa a dormir a dormir en mi cama que quiero estrenar aquí está aquí muy bien ahora sí ojalá que el monje se ha ido a dormir a otro lugar y esto está libre para mí y esto no está libre para mí o sea es en serio que no me va a dejar dormir ahí me está trolleando me está trolleando ya me di cuenta voy a dormir aquí ok no voy a dormir aquí me voy a ir a la otra voy a dormir aquí ah qué a gusto esta cama uff que rica hasta la sábana amarilla tiene uff me encanta ese color está hermoso uff parece parece que estuviera durmiendo en el baño estoy durmiendo en el baño está tan chiquito aquí que creo que si me tiro un pedo aquí lo respiro y se vuelve a meter a mi cuerpo lo aspiro todo es como que no ok ¿saben qué? tengo una idea esta vez cuando anochezca voy a llegar antes voy a llegar antes que llegue el monje y me voy a acostar en la cama así va a ser no me va a ganar esta noche yo voy a llegar primero en la cama se me hace también que podría ser de que el monje llega a la cama y este o mejor dicho el monje se está acostado todo el día y toda la noche es un huevonazo o sea es un perezoso o sea no va a trabajar está ahí está cansado ¿por qué está cansado el monje? me pregunto yo ¿qué estaba haciendo? ¿qué lo cansó tanto que tiene que dormir tanto? o sea ¿estaba con el novio? ¿estaba con el vato? ¿o era mujer? bueno no eso es algo que me gustaría que hicieran no sé si ya está si ya está me lo dicen en los comentarios pero me gustaría que hubiera una definición entre monje y monja o bueno aldeano mejor dicho aldeano y aldeana y que el aldeano tenga su ropa café y el aldeana tenga su ropa de color rosita podría ser una idea nada más ¿verdad? amigos de de mojang minecraft si lo hacen por favor deme crédito ¿ok? no me hagas paz en mi canal sí sí eso estaría interesante eso estaría muy interesante sí que hubiera una distinción así de repente si miras una pareja pues ya dices oh es una de color rosita y otra de color café ah pues son novios o son esposos o es el lechero con con la que le llega deja la leche ¿verdad? sí vaca sal de ahí vaca si no sales de ahí te vas a quedar atrapada vaca ¿vas a salir o qué? ok cuento tres tres ok no salió va te vas a quedar ahí vaca ok te estoy dando chance todavía tienes que brincar para salir de ahí si no pues ni modo se quedó ahí tengo que rellenar esto tengo que rellenar todos en serio ¿por qué no me ayudan los aldeanos? ¿por qué los aldeanos no hacen nada? no cooperan conmigo me invitaron y seguramente están aprovechando de mí para que yo les haga una mansión y de repente me la van a robar y van a venir a dormir y me van a quitar la cama también pero no aldeanos no van a hacer eso conmigo ok tú quítate tú te vas a convertir en mi cama así que aprovecha tu vida por el momento porque después serás mi cama mi cama suave cama con lana de oveja una lana pásame una lana que necesito feria ok va quedando todo bien va quedando todo excelente ¿saben qué? vamos a empezar entonces empezamos con la construcción de nuestro de nuestro hogar pero primero vámonos a dormir en chinga en chinga ¿dónde está? ya me perdí ay güey me estoy perdiendo tiempo me desubiqué es que tanto de estar durmiendo en una pequeña pocilga a ver vamos a dormir ahora sí encuentro esto vacío y está ocupado y está ocupado de nuevo es que me me tardé un poquito porque me desubiqué aquí está desocupado bien muy bien gané una casa bien una cama bien ok de algo a nada uy no lo puedo creer no lo puedo creer vamos vamos mejorando vamos mejorando ya vivimos en un lugar feo está feo ahí está feo no no me gusta vamos a ganar la otra se los prometo tenemos que ganar la otra cama ¿sí? no pasa nada a ver entonces vamos a minar seguir la minada porque porque sí y bueno ahí vamos no hay creepers hay un enderman hay un y está robando vamos a colocar algo aquí que nos ilumine y nos ilumina que otras cosas nuevas tendrá minecraft que no sé te estoy viendo güey ¿por qué no te enojas? ahora ya no se enojan con verlos ¿o qué? no se enojan me voy me voy ahí está ya se enojó ok bueno entonces ahora con verlos a los enderman ya no se enojan hay que pegarlos muy bien bueno cambios de minecraft que hay ni modo y no me muevo y como tienen las manos ocupadas pues no me puede hacer nada muy bien se está tapando ahí el rabo le agarré un huevo verde digo este le agarré la bolita también sonó feo ok agarramos esto agarramos carbón mucho carbón bueno amigos entonces llegó la hora de empezar con la la casa vayan ustedes viendo ok vayan ustedes viendo entonces cómo va quedando vayan ustedes viendo tomando las medidas yo sé que ustedes son menchicones y van a ir copiándola si no me queda bien y ustedes la van copiando pues ni modo eso es rollo ok entonces esto va a ir aquí para abajo la idea es de que vaya siendo una casa así hermosa una casa de lujo vamos a hacer la mansión y vamos a vamos a hacerla grande vamos a hacerla de tres pisos y aquí me va a estorbar esto según según mis cálculos según mis cálculos de diseñador gráfico bueno dirán un diseñador gráfico que tiene que ver con con la construcción de una casa que ya se hizo de noche no todavía no pero le gano en la casa le gano en la casa le gano ahí está afuera ahí está afuera le gano en la cama escuché cuando cerró la puerta escuché cuando cerró la puerta y pude haber unos segundos y le gano y le gano en la cama ok bueno amigos vamos a terminarlo aquí porque yo ya no puedo seguir así si me están dejando dormir en otro lugar así que amigos gracias por su like por sus comentarios y por seguir la serie los quiero un montón nos vemos hasta la próxima próxima ¡Gracias!